Polo Campos le refiere, estamos para ayudarnos como paisanos que somos, justamente le decía que eres un caballero y que contigo hay mucha confianza amigo, pierde cuidado, él me quiere mucho y espero se puedan llevar bien con el chat. Lo que el fiscal acaba de leer es el fragmento de una conversación que tuvo el hoy preso Mauricio Fernandini con su muy cercano amigo Polo Campos, el 3 de agosto del 2021. Estamos para ayudarnos como paisanos que somos, como paisanos que somos. Polo Campos es quien aprovechando que era cuñado presentó a Mauricio Fernandini con Salatiel Marrufo, en ese entonces flamante jefe del gabinete de asesores del ministerio de vivienda. El factor común entre los tres era pues que son paisanos, los tres tienen raíces liberteñas. Hola Mauri, buenas tardes, te escribe Polo Campos, me dice mi cuñado Salatiel Marrufo que tendrá una reunión contigo, que gusto Mauricio con toda la confianza, con el chato es buena onda. Mauricio Fernandini estableció contacto con las más altas esferas del ministerio de vivienda, a pedido de su prima Pilar Tijero y la empresaria Sada Goray, que terminó siendo la principal coimera y por ende financista del gobierno de Pedro Castillo. Durante la audiencia en la cual el fiscal Freddy Niño pidió prisión preventiva contra Fernandini y Goray, la tesis del ministerio público es que las coimas que entregó Sada, en las cuales participó Fernandini como intermediario, tuvieron como finalidad apoderarse de varias entidades del Estado, tales como la superintendencia de bienes estatales, el fondo mil vivienda y hasta la sumar. Hemos identificado dentro de un marco teleológico y modal, señor juez, cuatro modalidades que la presunta organización estaría aplicando. Estos son el copamiento indebido del poder, los lobbies ilícitos, los actos propiamente de corrupción, así como el brazo de protección de la organización delictiva. Una de las personas a la que Sada Goray quiso oponer como mandamás del fondo mil vivienda fue Gonzalo Segarra, quien hasta hace poco conducía un programa en Canal N. No lo llegaron a elegir para el cargo porque Fernandini se opuso, lo que prueba su participación activa en los actos de corrupción pese a que había intentado negarlo. Y mi esposa obviamente tiene mi currículum, entonces presumo que se lo ha mandado a Sada y cuando Sada, yo de esto no tenía idea que ella tenía tratado con Marrufo. Para mí que el Zalatier Marrufo haya rechazado mi currículum es una condecoración. Y Sada le dijo que en ese momento le proponía como presidente del directorio al periodista Gonzalo Segarra Mulanovich, quien era su asesor externo. Pero Mauricio Fernandini intervino y dijo que él era columnista del grupo El Comercio y de Canal N. Entonces, a la Tiel Marrufo le dijo que era imposible que lo nombren a él. Incluso, según el fiscal, Sada Goray habría tenido en la mira al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO. Quería simplemente coparlo todo. Si no, además, señor juez, se habría ofrecido la suma de 10 millones de soles a Zalatiel Marrufo Alcántara y a Heiner Alvarado López. Para lo cual, en este caso, la investigada Sada Angélica Goray Chong vendería uno de esos inmuebles ubicados en Piura a SENCICO. La pregunta sería, pues, ¿cómo se haría este pago? ¿No? Habría que copar también SENCICO. Ante fiscalía, Goray había admitido que pagó 4 millones de soles en coimas, sin embargo, el monto sería mayor. El Ministerio Público ratificó que Sada realizó 11 pagos ilícitos a Zalatiel Marrufo por un total de 5 millones 400 mil soles. Más de la mitad de este monto fue entregado por Mauricio Fernandini, tal y como adelantamos en Combaters la semana pasada. Entre el 15 de septiembre y el 6 de diciembre, en menos de 4 meses, Mauricio Fernandini entregó en total 3 millones de soles en coima a este señor, a Zalatiel Marrufo Alcántara. Pero Sada no habría sido la única persona que omitió información cuando le tocó declarar, o en su caso al ser aspirante a colaborador eficaz, cuando le tocó confesar. Según el fiscal, Mauricio Fernandini omitió información pese a acogerse a la confesión sincera y por ello no recibiría ningún beneficio así de tajante. Es que el Ministerio Público recoge estos elementos de convicción como graves y fundados y descartaría la posibilidad de que este investigado se acoja a algún beneficio, en tanto que ha perdido la oportunidad de brindar la información completa en su oportunidad. La audiencia continuará este viernes. Sada Goray y Mauricio Fernandini tendrán que esperar un poco más para conocer cuánto tiempo pasarán de forma preventiva en un penal. Y ahí sí, no habrán caras largas que valgan. Mañana, señores, los esperamos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por su participación.